¿Qué pasa más fanáticos? Hoy os traigo la comparativa entre el Oppo Find 7A y el Nexus 5. ¡Vamos a verla! El Nexus 5 tiene unas medidas de 13,78 cm de alto, 6,91 cm de ancho y 8,5 mm de grosor. Todo ello contenido en un peso de 130 gramos. El Oppo Find 7A tiene unas medidas de 15,2 cm de alto, 7,5 cm de ancho y 9,2 mm de grosor. Todo ello en 170 gramos. Ya tenemos los terminales sobre la mesa y como veis la diferencia de tamaño es más que notable entre los terminales. Para empezar en el Nexus tenemos el auricular, la cámara a la izquierda y los botones alojados en la pantalla. Abajo tenemos un LED de notificaciones. En el Oppo nos encontramos con el auricular, la cámara a la derecha, tres botones táctiles y el LED de notificaciones que hace una especie de línea en color azul. Y la verdad que le da un toque bastante bonito y diferente. Bueno, arriba tenemos en los dos el jack de 3,5 para auriculares y en el Nexus también nos encontramos con el micrófono de cancelación. En el lado izquierdo nos encontramos en el Nexus con el botón de subir y bajar volumen y en el Oppo tenemos el botón de apagado y encendido. Bueno, aparte de abajo nos encontramos con el micro USB y el micrófono en el Oppo y aparte en el Nexus nos encontramos también con el altavoz. Y bueno, por último en el lado derecho nos encontramos con el botón de apagado y encendido, la bandejita para la SIM y en el Oppo nos encontramos con el botón de subir y bajar volumen. Bueno, apuntar que el Oppo tiene un pequeño botón aquí, un interruptor, en el cual al introducir una herramienta pues se acciona y se abre la tapa. Bueno, en la parte trasera nos encontramos con la cámara a la izquierda en el Nexus, flash y bueno, el Oppo está centrada con el doble flash y el micrófono de cancelación. Aparte de abajo tenemos el altavoz. El Nexus 5 monta una pantalla IPS de 4,95 pulgadas con resolución Full HD y una densidad de 445 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,26 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 y 32 GB no ampliable. Una cámara delantera de 1,3 MP y trasera de 8 MP y una batería de 2300 mAh. El Oppo Find 7A tiene una pantalla LCD de 5,5 pulgadas Full HD y una densidad de 401 píxeles por pulgada. Un procesador Snapdragon 800 a 2,3 GHz y 2 GB de RAM. Una memoria interna de 16 GB ampliable mediante microSD. Una cámara delantera de 5 MP y trasera de 13 MP. Y una batería de 2800 mAh. Vamos a reproducir un vídeo como siempre y así podréis apreciar la diferencia entre pantallas y sonido. Primero el sonido saldrá por el Nexus que es el que tenemos arriba y luego por el Oppo. 1. 2. Antes de empezar con el rendimiento apuntar que sobre el Nexus está corriendo Android 4.4.2. Android puro sin ningún tipo de capa de personalización. Y bueno, en el Nexus está corriendo Android 4.3 y la capa de personalización que tiene se llama ColorOS. Así que nada, una vez dicho esto vamos a empezar con el rendimiento. Vamos con la navegación. Como siempre os enseño las pantallas. Las pongo en la imagen de visión para que veáis la diferencia de blancos. En cuanto a brillos están muy igualadas y el Nexus reproduzco unos colores un tanto cálidos a diferencia del Oppo. Personalmente me gusta más la pantalla del Oppo. Está a la altura de las mejores de LG. La verdad que es lo que más me ha gustado del terminal. Bueno, vamos a la página de Engadget. Ya sabéis que el navegador es el Chrome. Ha cargado el Nexus y el Oppo. Bueno, ya sabéis todos cómo va el Nexus. Y el Oppo va exactamente igual. Es ningún tipo de lag. Ha cargado el Nexus y el Oppo. Tenemos aquí un vídeo. Ha cargado el Oppo. Bueno, vamos a otro enlace. Nexus y Oppo. Más o menos igual. Vamos con The Verge. Nexus y Oppo. Nexus y Oppo. Nexus y Oppo. Vamos a reproducir unos vídeos, como siempre. Publicidad. Nexus. 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 Olicidad. Obo. Nexus. Nexus. Oppo Iguales Y bueno, vamos, último Y Oppo Vamos a abrir unos juegos, que esto nos gusta a todos Empezamos con el vector Bueno, ya veis que cargan prácticamente igual Un poquito más rápido el Nexus, tal vez Y el más rápido de Oppo en la partida Vamos con el Will Blot Carga el Oppo Muy rápido Y el Nexus Me irá pues más rápido en cargar la partida Vamos al Modern Combat Y han cargado prácticamente igual Parece que es un poquito más rápido el Oppo Y ahí lo tenemos Bueno, empezamos una partida rápida Y el Oppo Cargante la partida Por último vamos a abrir for Speed Parece que es algo más rápido el Oppo Ahora empezamos una carrera Y el Oppo, como veis, ha sido más rápido Ahí veis que hay bastante diferencia Vamos con la cámara Como sabéis, el Nexus tiene una cámara de 8 megapíxeles Con un flash Y el Oppo tiene una cámara de 13 megapíxeles Con doble flash Vamos a abrir la interfaz Y bueno, como sabéis, la del Nexus Una interfaz muy sencilla Android puro No tiene gran cantidad de modos Y la verdad que la del Oppo me ha gustado bastante Una interfaz muy sencilla Como veis Todo lo tenemos muy a mano Incluso podemos grabar el vídeo directamente Sin necesidad de meternos en el modo vídeo Y bueno, aquí tenemos ajustes Tenemos activación de flash Tenemos elegir la cámara delantera Y tenemos un modo que se llama HD Pictures Que te permite hacer una foto En una calidad de 50 megapíxeles No es una captura directa de 50 megapíxeles Ya que, como he dicho, la cámara es de 13 Pero luego mediante software Puede aumentar el tamaño hasta los 50 megapíxeles La verdad que ya veis que es muy sencilla Y me ha gustado bastante la interfaz Bueno, vamos con las conclusiones En cuanto a diseño La verdad que me encantan los dos Si tuviese que darme con alguno Elegiría el Nexus Me gusta más el material trasero Es más gomoso Aunque este audio También tiene una sensación de ese tipo Y la verdad que lo elijo Sobre todo por el tamaño Creo que Lopo es un terminal demasiado grande Para la pantalla que tiene Que es una pantalla de 5.5 Una pantalla muy grande Pero aún así Creo que se han excedido en el tamaño Creo que podrían haber recortado Más los marcos Tanto de arriba como de abajo Tengo aquí el Pro 2 Que tiene una pantalla de 6 pulgadas Como sabéis Y prácticamente tiene el mismo tamaño Que el Pro 2 El Lopo Para que lo podáis ver Ya os digo Que me quedo con el Nexus Básicamente por Por el tacto del material Y por el tamaño que tiene el Lopo En cuanto a forma y demás La verdad que el Lopo También me gusta mucho Bueno en cuanto a pantalla Me quedaría con el Lopo Pantalla muy buena Si pesas las dos Pero el Nexus Como digo siempre Tiene unos tonos muy cálidos El Lopo Tiene una pantalla muy parecida A la que tiene los Los mejores LG Como por ejemplo El G2 O el Pro 2 Una pantalla muy Muy parecida En cuanto a rendimiento Ya he visto que en navegación Posiblemente sea algo más rápido El Nexus En vídeos en Youtube Puede que estén igualados Y bueno En cuanto a aplicaciones Ya he visto que el Lopo Es algo más rápido Sobre todo en juegos pesados Ahí es cuando Se nota la diferencia Sobre todo En cuanto a cámara Ya he visto las fotos Muy parecidas Las cámaras Personalmente Si tuviese que elegir una Me quedaría con la del Lopo Además también me gusta Me gusta bastante Como he dicho antes La interfaz El Nexus Es una interfaz muy sencilla Y la del Lopo Muy sencilla Pero que incluye De muchos modos Y la verdad Que me ha gustado bastante Y bueno Por último El rendimiento de la batería Aquí daría por ganador Al Lopo He conseguido sacarle Una duración de pantalla De media hora más Que al Que al Nexus Con lo cual En este aspecto Gana el El Lopo Así que nada Siguiente vídeo Será la comparativa Entre el Lopo Y el G2 Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego